Y este programa es presentado por Saman Arepas Making the best arepas in town Mara mía, sin social, sin inicial y lo pagas poco a poco Pierini Aesthetic, cirugía plástica, metan spa, inyectables y láser Wingate Miami Airport Expa Global, una forma segura de generar ingresos Júpiter, agencia creativa, tu agencia de marketing Bienvenidos a Como Vivir en Pareja y No Morir en el Intento Que les habla hoy alguien que también está viviendo pareja Está intentando no morir en el intento Pero esto soy Arturo y Julián No es lo mismo, por favor Vamos a nuestra orgía Gracias, señor Nuestra bonita orgía Tú sabes que yo nunca había entrado Y veo lo incómodo que es para los participantes entrar en cuadros Sí Es cómodo porque te vienes la pateca Viste que aquí gordo Es súper difícil decirle a mi esposa que voy a grabar una cosa Voy a un hotel Sí, sí, se va a grabar en un hotel Con Julián de Asturo en la misma cama Y yo puedo enseñar el programa Júpiter casi no tiene cara de cuamita No, no, no es Y lo peor es que es de esas No puede ser No, lo peor es que es súper cool Porque no es una cuaima Que es una tipa que te lo dice públicamente nada No, no siempre callas Sí, esas son las peores Y está más que claro, en silencio Todo lo guarda como no suelta nada El día que lo suelta es como que Y es parapeo ¿Ah? Es parapeo O sea, cuando lo sueltas Juro, una mujer, todas las mujeres son parapeos Entonces, pero hay unas que son como más intensas Otras que son más inteligentes Están diciendo que ella como que lo va tomando Y de repente lo lanza O sea, es decir, cuando lo lanza Es que 48 horas de ese peor Cuando lo lanza no tiene final El peor lo estamos así Lo bonito de esto es que es súper inteligente Y me dice Por pendejada no vamos a pelear Entonces no peleas por pendejada Que es lo importante Es selectiva No, es cuando yo la embarro de verdad Entonces siempre aguanto mi problema El problema es que el problema dura Habla, habla, habla Entonces tú estás callado Y tú estás escuchando Y dices Habla, pues Entonces tú empiezas a hablar Y enseguida no te deja terminar Habla Ella lo que quiere es que tú te despiertes Y prestas la atención ¿Entiendes? Y esto, y esto Mira Y no se ha probado Y tú callado Porque uno Un hombre quiere al final Que se acabe Porque uno quiere No sé Ocupadamente En lo que uno lo ocupa Que es como nada No quiere que allí Interrumpa como ese nada Ese proceso es maravilloso En el que está viviendo el cielo No va Ese proceso de pensar cualquier idiote Y entonces tú te quedas callado Y tú dices Nah, se acabó Y ese silencio Que ellas matan diciendo Como Pasaron cuatro minutos Es que me parece mentira Y tú dices Dios mío No puedes terminar Porque lo terminas ellas Nunca lo terminas tú Yo nunca he podido terminar Decir Se acabó No Es que se nos la historia sin fin Yo creo que yo voy a cortar esta entrevista Y lo voy a contar otro día Y que venga Jules Oye Qué inteligente Pero es que además Me deja sorprendido Porque es verdad Y eso es cosa que yo digo también Nosotros hablamos todo el tiempo de pareja Y yo digo Mira Hay un día al mes Que yo sé que Julieta Juro tiene que pelear Porque uno por lo general Es pensando en guay Y entonces Como lo bien lo dijiste Y ella está con el tiki-ti-taki No, pelea Pero hay un día Que ella se enfrasca Y quiere pelear Y quiere pelear Y quiere pelear Entonces yo Yo he tomado como la reacción De que me volteo Y hago como que voy a pelear Bueno, qué vaina es Y tal Entonces ella Como que la Sabe Ella siento que pelea, pelea, pelea Y entonces queda como dando vueltas Pelea, pelea Creen que pueden Gritar más que yo Y yo sí No, no, porque es muy complicado Para vivir como un tipo Que todo es paz y amor Yo necesito un pedo De vez en cuando ¿Me entiendes? Sí, sí Y necesitamos Que el pedo sea tendido No es que Es impresionante Que a alguien le huele el pedo Claro, nosotros los hombres Somos, de verdad Que somos La mujer forma el pedo La mujer forma el pedo Y necesita que ese pedo Tenga una atención O sea No es que la mujer Te está formando un pedo Para que tú estés callado Y la escuchen No, es para que colabores Y si tú puedes Medio subir la voz Uy Uy Es saboroso Eso estaba donde yo quería Tenemos un pedo Y tienes alguna clave Para darle vuelta A todo eso Es decir Ella comienza con todo el show Y ciertamente Es un trabajo Super creativo Y trionico Y toda la cosa Le he dado Yo como que Ella empieza el show Y tú sabes que uno empieza La mente Le empieza como Ya como a mitad El peo Que ya tú sabes Que ya el peo Como que se tocó Lo que se tenía que hablar Y lo de ahí para allá Es arrechera de ella Lo de ahí para allá Es de N Ya podemos haber resuelto Pero no Y empiezo yo Y empiezo yo a pensar Como en trabajo Y entonces ella ya se ha dado cuenta Y empieza Se fuiste Y entonces Me obliga a colaborar A emitir opiniones Y si yo repito Ya eso lo dijiste No me estás prestando atención Entonces hace que A juro Si es arrechera Baja allá abajo Yo tengo mi teoría Que es que las mamás de varones No toman la misma cantidad De ácido fólico Que las mamás de mujeres Esa es mi teoría Porque Es una falta de respeto Yo no voy a emitir opinión O sea no es un peor de un tipo No es un tema de una nacionalidad No Es un tema masculino Estamos aquí No le hagamos caso O sea Coño mujeres Cuando usted sepa Que están por ellas de varón Hay que poner atención A hacer las cosas Es que todos los hombres Si salimos Afrontamos la situación Yo veo Yo veo que Ella empieza a pelear Y yo Yo las he adoptado todas O sea La que me adoptaba Al principio Era subir la voz Y yo decía Nada Como que el macho El baño a la casa Y no Pero escucha Yo te he gritado Pero escucha Ella gritaba Y yo gritaba Y ella volvió a gritar Y yo volvió a gritar Pero es como que Ella siente Que su último grito Es el que tiene que dominar Obvio Y entonces obviamente Lo rico de una pelea Es que El último grito Es el tuyo Es lo rico Si no Para qué peleamos O sea No gané O sea Que tú le digas algo inmenso Y ella te responde Y tú Aquí sí voy a hacer No le temer Y rato Es verdad Yo le lanzaba Y decía Que Yo decía Si esta mujer Usa esta creatividad Que usa para Ponerme argumentos Por encima De mis argumentos Y dañarlos Y continuos Podríamos ser dos horas Rapidito Un batalle rapero Un batallero brillante Y ella era la última Ella sencillamente Era la última Y yo lo entendía Y entonces Baja Bajaba la voz Dejaba que fuera la última Pero no es que son las últimas Son las re últimas Porque después que se da cuenta Que dominó Entonces sigue Como yo dominé Que es ese silencio Que son como Unos segunditos Que todo baja Y ellas lo que se quedan Es pensando ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? Gané Pero me faltó algo Y entonces Están como Buscando como En un archivo Y tú puedes Ese es el silencio Que da después De la pelea Y de repente Dice Es que me parece mentira Si yo deje de pelearse Me diría una Ya se me olvidó ¿Cuál es el pelear? Pero además Tú estabas en una posición Muy parecida a la de Arturo Porque entonces Tú vivas con puras mujeres Porque te buscaste La mujer La hija La hija De la tía joda Ustedes podrían Sentarse juntos A mí no me gusta Discutir No Porque están chiquitas No Pero como ya Valery Tiene siete A mí Siempre acabamos Discutir Yulver No Yulver Sí Yulver Nunca discute Cuando discute Ahí se discuta Así Mira Ahí cuesta el papa Lo lamento Hoy tocó Hasta ahora Usted se monta el papamoyo Y usted rueda Pero aquí es que va a pasar Entonces A veces ha tocado Delante de una niña A veces ha tocado No Ella arranca A donde sea Cómico es Valery Con siete años Que ya la está Ya ella la está formando Se pone la mano aquí Y te ve Y ella va Y ella va Y la niña Entonces yo la agarro Y le digo No padre Déjame llévame La niña para el cuarto Y tal Y la niña va Mi mamá tiene toda la razón Pero tú tienes siete años Mentira Mentira Ya crearon la mini Guay Madurísima Bueno yo tengo una en la casa Que es la mía Y la hija de Juliet Y yo a veces digo ¿Por qué yo me metí en esto? Porque claro Yo tengo una separación Pero tengo mi hija De ese producto De ese matrimonio Por así decirlo Y ella tiene muchas actitudes De la mamá Entonces ahora vivo con Juliet Y tiene una mini Juliet Es decir Vivo prácticamente Con la ex Y con Juliet Como una mini Juliet Pero con un software más nuevo Claro Claro Le hicieron Le hicieron Si de repente a Juliet Se le pasa algo No se le va a pasar A la actualización De esa obra Se me pone al lado Y entonces Arturo me dice algo Y dice Uy ¿Qué te voy a hacer? O de repente Mira Estamos en la cocina hablando Es como que si Juliet Se actualizara ¿Sabes? Como el iPhone Estamos en la cocina hablando Y ella está en la sala Y escucha algo Y dice Te hablo con un tonito Como feo Exacto Y yo estaba en el de 12 Pero vos elige Eso me va a pasar Pero por favor Eso me va a recontrapasar Pero yo estoy A la chiquitica Amor Ya yo lo estoy adiestrando No, no lo vas a lograr Yo creo que si Estoy leyendo como Vainas de procesos De como Lavar mentes Y cosas Mientras duerme Tú le hablas Sí, yo le hablo mucho Programación Pero tú si sabes Que si tú le hablas Juliet le está hablando más Claro No, pero yo estoy tratando Yo estoy tratando Porque yo no me quiero imaginar Cuando yo le voy a estar Armando un problema Este Valery Y esté ella Apoyando el problema Mira Ella a veces no se confunde Cuando te ves con peluca La niña Tú sabes que Vale está Reacostumbrado Pero amor Siempre le daba miedo Le daba miedo No le daba miedo Y ahorita que hice la película Que hice Por primera vez Tuve que Me pongo una peluca Para nuestro curso Emprende y sorprende Solo necesitas tener Un buen wifi Una buena cámara Y un afeitador Y muchísimas ganas De salir adelante Porque si tú eres De las que le echa agua El shampoo Para rendirlo O pica la pasta de dientes Por la mitad Para rajar lo que queda Este curso Es para ti Y recuerda Tú tienes la herramienta Que se necesita Para salir adelante Etiqueta a tu amiga Que necesita inscribirse En este curso ya De verdad que sí ¿Tienes ahí otra entradista Por si acaso? Si una cosa falla Yo creo que lo pensaba No, oye Si de repente Ya llega una edad Y la cosa no está dando Ya se queda Bueno, así me veo yo Si sigo esto Bueno, no hay problema El amor es libre Te ves bello Ojalá y me dé por facturar Y no por enamorarme Conozcan a Rómulo El programa En 15 años Con Rómulo Y yo con la teta De operar No, cuando te ve Que hace Oye, ahorita Que hiciste La película Bendecidas Ahí había que Ahí sí estaba haciendo El papel de una mujer Pero completo Obviamente la gente Sabe que era un hombre Pero tratamos De hacer lo mejor Para la película Y ahí ella Si no procesaba Esa era una tía perdida ¿Quiénes? ¿Tienes cuatro años? Era una tía No, menos Dos años Y ella fue Fueron 19 pautas En el cual Primero cuando llegaban En la casa Salíamos al set Y ya como por ahí A la pauta 17 Ella fue Que analizó Que con y todo Es mi papá Ay, señor Y yo Dios mío Ah, tú salías de la casa Y no entendías Quien estaba saliendo Ella no entendía Porque yo me Yo tengo en el garaje En el estudio Y entonces Entraban Me maquillaban Me vestían Para salir a la pauta Y entraba su papá Y salía su tía Ay, qué risco Qué gracia Pero, qué iba a hacer Igualito Igualito Que las hermanas De la Kardashian O sea, ella podría Ser un realítico Claro, fácil Fácil Qué fuerte Yo sé que esto Ella lo va a contar En una entrevista Y va a llegar Y yo lo tuve Los traumas de mi infancia Yo no entendía Que ella Tenía dos papás Dos papás Qué fuerte Más ese poco Es lo que se la pasan Contigo Pero ella no No, y entonces Pero bonito Ya ella como que Entiende No es una niña Que te me haya jugado De su papá Le está dando de comer Eso pero que No es una niña ¿Tú sabes que me pongo Un mensaje Cuando me toque Llevar al papá El día laboral Ajá De su papá Que él venga Hablar de su otra cosa El día laboral No, te vas con tus tetas Y tu peluca Sí, no No, no Yo abrí Tú sabes que yo abrí El Club Live Donde enseño redes Claro Y lo hice con esa única intención Para detenerse Para el día laboral Y abrí la página de redes Una formalidad Los niños Con el ticto abierto Este es un teto Yo lo sigo Es verdad Y la peluca Mira Bueno Nos fuimos Esto empezó Obviamente De adelante para atrás Tocamos el matrimonio Al final Pero en ese rollo Que tú hablas De celo Has caído ¿Te cela es de qué? ¿Del trabajo? ¿O de la fanaticada Que tiene constantemente? No Yo lo era No, ella Porque a veces la gente No entiende No, porque tengo una cantidad De mezclados Yo te voy a ser honesto Yo fui un ser muy enamorado Lo soy ahora Con mi hija Enamorado De esto Bueno, yo creo que como todo hombre Este, dábamos la vida Nos despechamos a morir Yo no voy a vivir sin ella Lloraba, lloraba A intención Era intenso Y era intenso Era terrible Y era de eso Que reventaba el teléfono Yo te reventaba el teléfono Entonces, era intenso Este, con este cuerpo Que tú ves Que tú Un cuerpo que Que no debía haber nacido Como cuerpo Es como un ente Todo un ente Todo un ente Que se traslada Entonces, era intenso Fastidioso Y celópata ¿Qué eres esto? Todas las novias Que yo tuve Todas me dejaron Por todas lloré Todas se consiguieron Y por todas te ibas a morir Y por todas me ibas a morir Todas me dejaron Se consiguieron un tipo Que no la celaba Bello, perfecto Y entonces yo Cuando Y tú con ese guayabo Cuando yo Conocí a Gilbert Estaba en Miami Te dio un lepe No estaban los Todavía no estaban No había pasado En las redes Nada Y conocí a Gilbert Y Gilbert Era mesonera Bellísima En la discoteca Más cara De Miami Gilbert Era una camioneta O sea, ganaba En propina Una locura O sea Era esta mujer Que llegaban con la champaña Prendía el candel Y era la atracción De la discoteca Y yo 500 en Pixar Y yo no sé cómo Era de las 10 fans Que yo tenía Antes de pegar la red Y era la Yo no tengo ni idea Para mí Que la brujería No lo hice yo Para mí Que alguien Se cruzó Para mí Que alguien Le hizo una marrea Y cruzó Foto O a Ella El brujo Era barato Y la dirigió Para mí Y esa mujer Enamorada De mí Y yo Tenía Un Pero ya No tuviste que hacer Como el trabajo De conquista Ella se enamoró Ella venía enamorada De seguirme ahí En la red No Y ella venía enamorada Y eso estaba listo Yo no tuve que Gracias a Dios Porque con quien cuenta Si usted todavía no pagaba No teníamos pagar el dinero Pero gracias a Dios Si no Como yo la conquistaba Ya va Yo tengo una explicación lógica No es que a un brujo Se le equivoco Con la vaina Es que Jules Tenía un buen brujo Y ahorita está pelando Pero La que tiene el buen brujo Es Jules Ella 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 invirtió Como el bitcoin Ella invirtió Como el bitcoin Ella agarró bajito Ella me dice Un día Vamos a comer Entonces yo me fui Para el restaurante De un amigo Y tenía intercambio Y yo estaba Sabes Bueno Obviamente Se da cuenta Que uno está Mamando por el carro Que no tiene aire Por el carro en sí Tenía el carro dañado El aire lo tenía dañado Y eran unos reales Que yo vengo de Guatire A mí la verdad No me incomodaba Para manejar con los vidrios de abajo Poner la música a todo volumen Y que el bajo hiciera Agarro Y la llevo Me hicieron del restaurante Pero este montó en tu carro Con esa humedad de Miami Sin aire acondicionado No, no, no Tampoco así Yo caqué en su lado Yo caqué en su lado No, nos montamos en carro Y nos fuimos Ah Bueno, tú sabes que Uno Yo toda la vida No tenía dinero Pero entonces Yo sabía Yo desarrollé otra habilidad Que era la broma Y hacer chistes De todas las miserias mías Que normalmente no eran chistes Hacía chistes Y se reían Ay, qué cosa Voy a tener a pierden Mi desgracia Claro Y entonces yo ya venía Con el chiste Del aire del carro Desde que la conocí Para que fuera un chiste Para que entendí Y además al restaurante Y estamos comiendo Y tal Y entonces yo digo Que tengo un problema Con la tarjeta Yo tengo un problema Con la tarjeta Entonces yo me paraba Era para que no se diera cuenta Estaba firmando Ya me contó Hace como Seis meses Que ya En ese momento Se dio cuenta Para firmar la cuenta Pero dijo Ay, qué bonita No lo voy a delatar Y después se enamoró Porque obviamente Yo, o sea Cuando Yo ve a esa mujer O casa Todo Y yo dije Dios mío ¿Qué será? O sea, la primera noche Este, yo dice Es que te voy a comprar Viagra O lo que sea Para cumplirle con él Oye, pero por lo menos Valió la pena algo Dígame si el amigo No, de paso Se te ponga tímido De tanto no No, y entonces No, pero respondió Bueno Hay Harvard Hay el que Hay, no Hay una cosa que te digas Ay El alumno Pero por lo menos Ahí pues No, respondió El amigo se dio para adelante Por lo menos dio Para que al segundo día Yo fui a una reunión Y ella me dijo ¿Cómo vas a una reunión? Yo estaba reuniéndome Con gente Para que le diera el Instagram Y como se me dijo Llévate mi camionete Y ella salió a ese mercado Con mi carro sin aire Oye, pero qué bonita No, que ella estaba enfocada Muy bien Buena elección Estaba invirtiendo Estaba invirtiendo A mí esa señora No me hubiese prestado su carro Mamá Me hubiese mandado sin aire Y se taló que Vaya usted A podirse Con el calor de la Florida Y fue bien bonito Oye, eso es un amor verdadero Claro, qué bonito Realmente sí Oye, yo me entero Que tú le haces algo A esa mujer Y yo misma voy con él Oye, me estoy dando cuenta Que yo no he vivido Ese amor verdadero Que mentiro De querer tomar a la mujer ¿Verdad? No, no, no Es que no Porque yo no me puedo quedar Con Juliet Y mi Juliet Muy bonita Pero va No te haría eso No te haría eso Ya yo pues Tengo siete años Que se otorgó No, porque entonces A mí me tocaría amor Más la tuya como ex Que eso es terrible Uno agarra como una cadena gente Que eso es terrible Uy, sí, ¿verdad? Uno agarra su cadena Y la tuya todavía está chiquita Y que como que cuidarla Esas cosas no me gustan Yo también agarré mi cadena gente Ella no tuvo que agarrar Como cadena gente Porque esa gente Estaba en otro lado Mira, pero Podrías decir que Yul te ayudó En el proceso de crecimiento Es decir que Está el cual Como que detrás de un gran hombre O con un gran hombre Hay una gran mujer Bueno, te puedo decir que Yo grababa mi teléfono Aquí en un Hawái Es que es la marca Sí Claro, me daba respetar El grande, ¿no? Que es igual de mierda Que el chiquito Pero este viene grande El grande Pero tipo algo Creo que era el único Hawái en Miami ¿Qué teléfono es ese? Sí, pues aquí Esa vaina china No prospera Creo que era el único Hawái en Miami No ha llegado aquí Lo sé Ya llegué El mismo Hawái Veía el Dolphinger Se abrió yo aquí He dicho Estaba un emigrante Muy bonito aquí Ella De lo más bonita fue Y me sacó un teléfono Y iba a ir Pero qué locura Aquí estoy más bonita Oye, mujeres como esas Hay pocas, ¿ah? Ajá Bueno, por eso es que sigo ahí Muy bien No había ya buscado No, no Esta está comprobada Pero esta está comprobada Claro Que el chuparante contigo La gente En la verde Y ahora está en la madura Lo único es que Cielo, el brujo es cierto Porque las verdes No es que Ay, se convirtió Ay, 12.000 hectáreas de verde Bueno, yo creo que también Las vibras Como al Estábamos juntos Y como al mes y medio ¡Bum! Los videos se dispararon Yo, obviamente Ella vivía En una casa Bien bonita Ella con su hija sola Y la señora Que ayudaba en el servicio Y tal Entonces me dice Yo estaba viviendo En casa de Johnny Griffin En el mueble Ay, Dios Entonces teníamos como ¿Era tu roomie Johnny Griffin? No Es que ni siquiera era la roomie Porque no sé cómo Se llamaba el de la sala Ajá ¿Qué era la rimadito? Ajá, el de la sala No sé qué nombre tiene Pero en ese momento Todavía estaba con Con Jatorrealo ¿O no? No Pero tú que tienes que Sacarle el pasado No, no Es para ver Claro, para que hablan De esos matrimonios también Ajá, ellos estaban Ellos estaban Ellos estaban En ese momento juntos Entonces Más los tres muchachitos Más los tres muchachitos O sea, ni dormía Y todas las habitaciones Todas las habitaciones Alquiladas Los niños me paraban En la mañana A darme batazos Ay, Dios Sí Pero bueno Fueron los únicos Que me agarraron Entonces ella me dijo Oye Los niños Paran por el colegio Y me daban batazos Ajá, porque además De que son candela Son unos niños muy bonitos Y el niño ese Que me caía por tu culo Cuando el niño se cae De cara Y que es culpa tuya Los recuerdos muy bonitos Mira, no Ellos me daban batazos Ahora que yo le tengo Más confianza Y ya son como mi sobrino Cabe que pata en el culo Porque usted no me respetó Porque usted no me respetó ¿Qué me dio mis batazos? Marcos, pero fue muy rápido Yo me acuerdo Ella me dijo Mira acá ¿Por qué no te vas para la casa? Y yo A mí eso me da pena Pero aguárdate Que voy a terminar Más la maleta A mí eso me da pena Y no había ni maleta Que hacer Y yo agarré Para que sepas No, porque El típico cuento de todo Yo mire con un bolso Con que uno iba a traer Agarré Pero ya aquí Tenía mis franelas varias Porque tú sabes Que uno Tenía pobreza Pero oye Mira ese rosco Esas franelas a dólar Y medio Como que uno las iba a ganar Impresionante A nosotros Lo vendían en el San Luis Carísimo O sea No se dio cuenta Ya que uno A 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 uno ¿Cuántos días necesitas Para recoger tus cosas? Yo agarré La mudanza fue terrible Y agarré Marginal Porque ni siquiera Johnny Prestame un bolso Dos bolsas negras Y una salga Esto ya lo cuenta En dos bolsas negras Metimos la ropa Y en una salga así Metimos Y enrolla Como un bollito ¿Qué hizo? Y de repente No se dio cuenta Y un triñito Ahí Me voltea Y le dice Me voy de esta miseria Ninguna oportunidad Nada Chico Vamos a dormir En el sofá Esqueroso Y no volví más No, mentira Toma, toma Botazo Los hijos Tú Y los niños Me hagan la calle Y los saludo Saludo a esos niños Terribles, vale Búsquenle un cur Una vez Un exorcismo No, mentira Y ella me llevaba A su casa Y de ahí Y no saliste mal De esa casa O sea De esa casa salieron Pero no De esa unión Claro Lo de pararme Que el niño Me estaban dando Cuando tú Estías jodiendo Tú pensaste ¿A qué jodiendo? No Ellos tenían una jodera Que era que los niños Iban Que agarraban un bate O un palo Entonces dormí Me daban Y entonces Si no era Era la jodera Que tenía Johnny Antonio De que Oye, uno duerme Y uno en la mañana A uno se para cargado Oye, pero eso es acoso sexual, ¿no? ¿Y la familia de John qué le decían? Dicían, coño, hija ¿Usted puede que va a cargar con esa vaina? No, ella estaba como peleada con la familia Al principio Mi suegra Que es una Mi suegra no se mete en nada Es lo máximo Vive con nosotros Oye, igual que la mía Imagínate tú Imagínate tú Para que él no pidiera ¿Qué hace ella pagando renta? Bueno, no se no vive con nosotros Mentira Pero que cocina de cobro No, no está ¿Cómo que no está? No, no existe O sea, es como si Como que si ella se murió Y tenemos en la casa Ella no es Ella es un ente Mentira Ella cocina Ella tira tres cositas Ella sube Coño, qué bien Es un ente Es como mi mamá Es un ente Tú no la puedes ver en un día Ella es un ente Es que a su mamá le agarró la pandemia Aquí en mi casa Sí, pero no es un ente No Incluso ayer le tuvimos una fiesta Y no paro de hablar el ente Ay, Dios Ella se ve Ella se siente Tuvimos una fiesta Y ese espíritu bajaba cara El espíritu que había estado En todos los chats No Ella no De verdad no molesta nada Y ella Yo sé Ella ha llegado a la suegra Y me veía como que Venga, llegó Este está Bueno Tú sabes Nos estábamos gallina Poniendo nada más el huevo Pero entonces Gracias a Dios Empezó a entrar las cosas Entonces yo empezaba Tú sabes A manifestar Ya Ya en realidad Tú sabes Como uno llega Y tal Y hay un trapito Y hay párate aquí Y acomodaba Y ya Alme estaba yo Con una bola Que se me regaba De un boxe Una cerveza Y mandando a callar gente Mira papá Vas ahí A mi suegra Coño Cocínate algo Oye pero gracias a Dios Fue que el señor Estó muy rápido O sea la señora No le dio tiempo Muy rápido Porque yo No le dio tiempo Que yo les oliera A mal Yo me acuerdo Que en un viaje Que tú y yo tuvimos Para acá Recuerdo Fuimos a un show Nos invitaron a un show De El Conde del Guacharo A Marco Y yo humildemente Digo a este muchacho Que talento Me reí muchísimo Dame decirte Y lo voy a apoyar En mis redes sociales Lo voy a subir Para apoyar Este muchacho Que está aquí empezando Su carrera Por eso Para impulsarlo A mi no me da pena Si No yo te digo algo Nosotros fuimos A ese Conde del Guacharo Y a mi El Conde Ya yo lo había visto Ese día estaba bien cagado Ese día conocí al Conde Bueno Ya yo lo había visto Y cuando vi a Marco Frenteando ahí Loco Te debo admitir Lo que dije No le va a ir muy bien La verdad Porque yo te conocí Yo ya te conocí En Venezuela De teatro Estuviste haciendo teatro Ya vamos a ir para allá Que no hemos tocado Todo ese tema Pero cuando te veo Aquí en Paso de las Artes Yo te vi Fue en un contenedor No se me va a olvidar Con Marjorie Magri Lo de la llamada Lo de la llamada Y el marico se rechó Porque se le había olvidado Una cosa y tal Y dijo Que yo Y Dastor de los ríos Ahí Y riéndose Y no sé qué cosa Y yo Yo siempre me fui con la onda Y dije ¿Será que este brother pensó Que yo de verdad Me estaba burlando Ni mucho menos Y después Te vi en lo tuyo Que fue Que hiciste el stand-up Le abriste al conde Loco Y me reí tanto Ojo Y fui con ganas De no reírme Fui con ganas Porque tú sabes Que uno A uno Uno es picado Yo dije No, este muchacho Ahora le voy a abrir el conde Vamos a ver Qué le pasa a este señor Y yo me fui Pero riéndome Loco Llevé dos amigos Que tampoco tenían Mucha idea De lo que iban a ver Y éramos privados De la risa Con tu show Y eso fue De tu inicio Por lo menos en tarima Es que yo no hacía stand-up Yo no hacía stand-up Era como la segunda vez Que yo hacía un stand-up La primera Hicieron el chinchorro en Miami El famoso chinchorro Y me lanzaron Y me dije Y yo lo que hice fue Lo que hacía en el teatro Cuando hacía teatro de comedia Ayer en Venezuela Agarré y empecé a agarrar Como partecita de un monólogo Y lo uní Y dije Me voy pa'lante Este, me acuerdo Que le preguntaba A Charly Mata Papi Y me decía Párate A Honorio Le preguntaba a papi Y Honorio me decía Párate O sea, trata de O sea, me daban como Los tips Para que yo podés juntar Lo que yo traía allá Y me junté el chinchorro Me fue buenísimo Pues el conde yo estaba Nervioso 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 Estás con el papá De los estandos Sí, es el papá Pero si estaba Abrirle al papá Sí, sí Es el pionero Por lo menos en Venezuela Yo creo que De verdad Yo creo que De mis logros en la vida Y tú que decir Ese día Ese día me tiró una pena Ese día La gente dice No, yo soy americano No, mi soy americano Este día No logré Decía yo Llámame a mi mamá No logré Pero yo Si no Tuvimos en tu inicio Tú querías tener Una foto No tienes papeles No inventas Los papeles Los de merda No logré Y ahí ya estaba Ella en tu vida ¿Ya está tu esposa Por ahí? No Todavía no Ok Ahí estaba yo Guisando otras cosas Ese día me Claro Obviamente Mentiendo fichas De control No, llegué yo Con la camioneta Sin aire Y nadie me vio Después que me monté Me tiraron Una mirada Eso Y yo Te puedo dar Bueno Mira Risas A la mejor Noche De que pasión Pasión No Pero Si estás sola Tú vas Y bueno Está bien Pero O sea Así como que Vamos allá Con menos Bueno Por intercambio Vamos a ver Vamos a comprar Pasta Esa es la mejor Herramienta Esa es la mejor Herramienta La risa Usted hace reír Y ajá Usted va a ir Para Claro Claro Yo siempre lo he He aplicado Desde chavo A mi hombre que me haga Reír Limpio no me gusta Es verdad Yo no te voy a mentir Que no va a venger El corazón Así que no la vuelva A hacer reír Ok Ok Pero a mi hombre Que me haga reír Tiene la mitad El camino recorre Si obvio Siempre lo dije A mi me sirvió Muchísimo Incluso en mi adolescencia Uno era un chiste eterno Uno tenía más Que era hacer chistes Y uno echaba por aquí Y sabía que iba Echado también para allá Y por acá Chiste chiste lulo Chiste chiste mate Chiste chiste mierda Chiste te lo metí Era como que El chiste como Pinochizada Aquí son chistes Uno ya iba para el chiste Mira Bien fuimos al tema De teatro en Venezuela Hiciste teatro en Venezuela Hiciste televisión también Claro Siempre estuviste coqueteando Con ser artista entonces Siempre estuve coqueteando Como buscaba el espacio Para mostrar Lo que yo era Hice televisión Ah bueno Ay cállate Pero de verdad es necesario Que debemos eso Bueno a lo mejor No fue la manera En la que lo tuve que haber dicho Pero yo hice una serie Donde yo era el niño De la serie Y yo le hice un personaje No yo creo que Ya llega la mamá Ya llega la mamá El protagonista Mira yo lo Que me estamos hablando De que yo Era un niño Que si Juliet me vio Dijo Ay que lindo Y Juliet te me había robado Cuando entonces Ya tenía su vida hecha Yo no lo podía creer Porque además Yo no me asociaba Porque claro Te viví chiquitito Claro Te veo de aquí Eres un señor ya grande Y mira como creció Pero yo no De verdad Mi cerebro Yo todavía estoy en shock Yo todavía no Yo me siento mal todavía Eso que fue La calle de los sueños Eso fue la calle de los sueños Sí Qué necesidad Qué necesidad Además trabajabas Con la nieta De Amador Mendayán Ajá Tú sabes como caí yo ahí Yo estaba haciendo Un curso Esto en el centro de Caracas Tú sabes que en el centro de Caracas Que si en Ollá Y esto en todos lados Hacían cursos De actuaciones Exacto Esa gente Yo ahora Es que de grande analiza Se ven era para sacar El billete de la gente Pero yo Y vino Todo domingo Y vinimos de Guatire Y nos agarraron La cabaretica en Guatire Para mí era increíble Y por suerte Alberto Yarrojo Fue Era amigo de la tipa Que hacía los cursos Y fue Y le dijo Yo mañana tengo Tendrás unos niños ahí Y me metieron a mí Hacía un casting Con otro niño Y estaba Alberto Sentado ahí En pleno centro de Caracas En la oficina de la tipa Entonces Dieron estos textos Y vengo yo Y bueno Obviamente Tú sabes Desde niño queriendo Cuánto acto de colegio había Hiciste acto de colegio Todos los que habían Yo brinqué En el mismo día De hacer a Miranda A hacer tres actos Después lo gasto y voy Imagínate el cruce cultural Imagínate Toda la información La versatilidad del artista O sea De hacer Miranda A Nick Carter En tan solo tres actos Estaba muy confundido En Guatire Guatire cayéndose Guatire ni soñaba Con que Nick Carter Pizar a Guatire Y ahí estaba yo Yo te digo El cualista que nombras Alberto Yarroco Alberto Yarroco Para la televisión Claro La gente que está Detrás de la cámara No tiene ni idea Pero Alberto Yarroco Vendría siendo Como los Mel Sousa Para mi Venezuela Tal cual Ese señor Donde pone luego Era impresionante O sea Alberto Yarroco Por ejemplo Descubrió a gente Como Gaby Espino Por ejemplo Y la gente no sabe No tiene ni idea Porque Alberto Pero tú sabes Que yo A mí se me convirtió Que grababa Una cosa de él Y era ver Como él Tenía un concepto De no repetir elenco O sea Como que tenía Un elenco aquí En la próxima Y se iba a buscar A la calle O sea Hacía casting Y la pegaba La gente que ponía Un éxito Totalmente Y con el tiempo Totalmente desconocido Dándole vuelta A la cosa Yo decía Claro Es que la gente Está acostumbrada A ver caras Pero cuando tú Pones una cara nueva 100% talentosa En una En una plataforma Masiva Es imposible Que no Que no Porque Porque Te están poniendo Alguien Primero Que es una cara Totalmente nueva Y segundo Que hace una conexión Directa con el público ¿No? Porque él Además tiene una humildad Distinta No Porque el público Cuando el público Te ve como Como artista En tu primer proyecto Hacen un match Pero ya después Eres el artista Personificando Pero cuando es alguien Nuevo robándose el show Y esa es una de las cosas Que por lo menos De Alberto de Rocco De Vladimir Pérez Yo las agarré Y entonces Por eso es que la gente Me dice Pero por qué Otro proyecto siempre Como que los personajes principales Gente que Que yo voy Entonces yo Yo he copiado mucho eso Y por ejemplo Ahorita para hacer la película Estuve viendo Una Del cuadro de protagonistas Son de teatro Cero redes Cero televisión Y no me peleé O sea Todos los comentarios Están encima de ellos ¿De dónde Y todos los comentarios Son De dónde De dónde Los sacaste Cuando me quedó Ese chip De ellos Ah bueno Entonces Que me desvié No pero te desvié Este bien Porque todos Tienen un link Disculpa No como yo Que me decían No como yo Que empiezas hablando Matrimonio El McDonald's De la mañana Pero fíjate Que bien Como logró Yo ya Yo había perdido Bueno Entonces cuando Me pone Yarroco El texto El texto Yo empiezo Yo no sé Quien es Yarroco Pero hablaba argentino Y yo decía Este señor Este señor Tiene que ser importante Es otro idioma Internacional Claro Mi papá era argentino Pero mi papá Era dueño de bares Yo decía Voy dueño de un bar Pero no creo Que yo soy menor de edad Analizando todo eso Como con 10 años Y me pone El otro Que era el que más se destacaba Y de verdad Lo ponen A él hace primero La bares Y ese niño De verdad Ese día Presentó un cuadro anémico Ay no Y llegó yo Y boom Y de repente Dice Mañana te quiero Tal Lo llevan Tenía una estudia En Los Cedros No el otro El de la California Que era una iglesia Y abajo Ah en el Marquez En el Marquez Yo quiero el Marquez Y llegué yo al 7 días Y hice Era chevenísimo llegar Tenías que agarrar metros Autobús Caliente Camina Fí una subida así Era súper Era divertidísimo Y eso porque tú no venías De Guatil De Guatil Era una diversión interminable ¿Cuántos tiempos echabas? No Toda la vida Si una pasta era Si una pasta era A las 7 de la mañana Acampaba Porque no sabía Yo llegaba Y así es la vida Pegado Con Gaby Espino Así es la vida Y a Adrián Pegado Y le quedaban Dos semanas Y necesitaban Conseguir un novio A Karen Bendañano Daniela Amaro Bendañano Y así El siguiente día Estaba yo grabando Y después A mi mismo Me repitieron La calle Los sueños Después no me llamó Dos años más Como es él Me llamó Un para otro Desgraciado Pero seguiste siempre Trabajando Interrumpidamente No Porque yo En 13 10 11 12 Bueno Yo tenía 10 años 11 Yo me acuerdo Que a los 11 Íbamos a hacer mercado Con el cheque Que a mi me pagaban En la serie En mi casa Se hacía mercado Este Yo me empecé A pintar el pelo Y yo repetí un año Y mi papá Me agarró Y me dijo Ven acá Ven acá Le dijo a mi mamá Este La estrellita La estrellita Yo mismo Me hice que me autoescribieran En el colegio más caro Que vengo a Tine Que era el único privado No me entero No había competencia Era el único No, habían hecho un colegio Y me mandaste tú El cuatro pisos Que no había Este es un Un colegio Todo para ir a Tine Un colegio Rascacielos Me inscribí ahí Con la crema Y el niño La estrella Perdió el año Y papá dijo Como tenía que firmar Un permiso Y el papá dijo No firmó Tenía Terminé un proyecto Y el siguiente era El muchacho Había 100 comunitarios navideños ¿Estás acuerdas? En Benevisión Que eran como historias de Navidad Y yo tenía el protagónico Con Karen Y mi papá como a los 12 dijo No va a mi firma Y tenés a ir para la casa Me sacó del colegio Más caro Y yo estaba trabajando Cosa que se lo agradezco Lástima que no tengo la caja Porque le dieron un abrazo Y luego se murió Para dar un abrazo A la casa de misa ¿Y la tiene? No, no la tengo yo No, pero no la tiene aquí Bueno, no la tiene aquí La ceniza de su papá Y yo Se lo voy a arreglar a Miki Mira, ahora no caña a Rufo Entonces yo cuando te mando Me voy a tirar la ceniza Ay señor, pero Oiga, pero ¿Cómo se va a ir abajo? ¿Cómo se va a ir abajo? ¿Cómo se va a ir abajo? Sí Porque marginales al fin Nos queríamos desprenderlo de todo Y lo desprendimos Hemos mutilado a mi papá Marginales al fin Entonces le sacamos que sí Mira Una pierna la tiramos Porque él le cantaba pescar Le tiramos una pierna para pescar Otra Como del Del torso para arriba Se lo llevó una hermana para el jefe A nosotros nos quedó Ombligo, huevo y culo Yo sabía Y el recuerdo Yo sabía que eso había pasado Yo no voy a participar Yo no voy a participar Si cremamos al cerebro El respeto de un tipo tan amado ¿Cómo no lo dejamos completo ahí chido? Sí, sí O soltarlo completo O vamos en un acto simbólico El mar y rezamos ¿Qué marginalidad? No, pero lo peor no es eso Lo peor es que todos emigraron Y dejaron lo que quedó Y solito Sin decir Que habrán como tres uñas Que se fueron en la tubería Lavándose Porque ajá Hubo un qué ¿Sí me entiendes? Tanto que ese señor Se esforzó Chao Que me fui Yo te estaba echando Un cuento Desgraciado Coño, yo espero que el señor Yo me lo envié Yo me lo envié Con tu sueño Me terminé Siendo mi papá Un argentino Que en ese momento Había Como todos los argentinos Habían llegado a Venezuela Montó su negocio Y le iba bien Me ha sacado El colegio más caro Y me ha inscrito En el liceo público Más Duro que había Más vita Exacto Y me meten En Cuando hago atir Están los naranjos Me inscriben En Laudelino Mejía Que estaba La Técnica En Laudelino Mejía Y empezó a llevar Y yo Y yo Y yo Llegó el baquetriboll Llega el baquetriboll Al penal Obvio Llegó el baquetriboll Llega el baquetriboll Al penal Ay señor Me mete mi papá allá Y yo El colegio donde estaba Era A y B en la sección Yo era sección F Primero que yo no te lo entendía Que era él Cuando yo entro En octavo ¿No? Ay señor El problema Es que Cuando yo entro en octavo Que fue el que repetí Entro en octavo Y mi papá Este yo llego Y yo dije Yo no me dejo Mi cerebro La agilidad Yo dije Aquí es que ese chévere Entonces llego yo Y tú sabes Intentando verme Más rudo Pero era como Era el mismo bastribol Pero es eluquita igual El tío de niño Y mi papá Que me llevó El primer día En una camioneta Mercedes En sus tiempos Ay señor Como para que La termináramos de reventar Por si quedaba alguien Por ahí que no te querías Joder La directora del colegio A mí y mi papá Te llevo La directora Bienvenida Y la directora De paso Como que Para que todo el mundo Viera que me estaban protegidos Sección F Entro yo Y tal Y yo Gracias a Dios Yo me escribí toda la vida Con mi papá Que tenía Una buena posición económica Y con mi mamá Que profesión de vida Mamando ¿Vertiendes? Mi mamá nació Para estar mamando Yo le mando ahorita Dinero a mi mamá Mi mamá Tiene tanta costumbre Que no lo gasta Para sentir que una baila Para sentir que hay un pedo ¿Por qué te retrasas en la renta? Eso pagarlo así al día Eso no le da sentido a la vida Le quito una estreja Interesante Llego yo Y entro a la sala Octavo Dos preñas Bueno Sí, claro Obvio O sea, si no era tuyo Tú estabas llegando a pedo No, estaba llegando Dos preñas Empiezo yo El primer día Canté el himno Me paro a cantar Nuestro hermoso himno Pero veo qué Y yo Pero por qué Las filas están tan vacías Y tal Segundo día Llego Canté el himno Y yo La fila están tan vacía Tercer día dije Algo está pasando En el penalti Y obviamente yo llegué Echando broma ¿No? Y entonces Haciendo reír Entonces yo veía Que alguien me veía mal Y yo lo hacía reír Y así fue Lo fuiste conquistando Y así fui Escúchate el cuento Y así fui Y así fui Hasta que un día veo Como el cuarto día veo Que cuando era Canté el himno No, los muchachos Que ya había conocido Se montan en un techo Y me la voy a atar Se montaban en el techo Para no cantar el himno Y un pendejo de patecito A burlarse de los que cantabas Ay, Cristo Entré Tú sabes cómo somos Tú sabes cómo somos Me hice Pana de todo Hacerse pana de todos Era Después Ya comé a su casa Al lado Me acuerdo Se llamaba Luario Zulia Algo Naranjo Ya comé a su casa Jugaba Que O sea Yo creo que es lo mejor Que me puedo haber pasado Porque después de eso Yo llegaba a la camionetita Y me encontraba Con la otra realidad En casa de mi papá Que me había pedido Vivir tres años con él Y en casa de mi papá Era uno tonjado Todo ello Y entonces era como que Yo sentía que Me estaba tomando un curso Después de tener la agilidad mental De tener una conversación Con cualquier persona En cualquier trato Y poder caer bien Y eso yo Eso es mucho Lo que se refleja en mi comedia ¿No? Y yo agarré Y me hice panas Después me tuvieron que En el tercer año Me tuvieron que sacar Porque obviamente Hace ese panas de ellos Era caer las cosas de ellos Si le íbamos a pegar Ahí vamos a pegarle A todas las Cerraduras del colegio Este Silicon Para que no pudiesen abrir Una vez Una profesora Se le bajó la atención Porque se nos ocurrió Como los techos eran de zinc Era zinc y vigas de metal Tú podías agarrar No sé en qué momento Algún joven Sin tener nada que hacer Se montó en un pupitre Agarró otro Y le metió dos patas Entre la viga Y el pupitre Que había brindado Y dijimos ¿Qué pasaría Si la persona llega un día A abrir el salón Y se le caerá Ahí lecina Y encuentra Las filas Menos que lo demonías Era como arquitectos Las filas de pupitres Pero al revés En el techo Una señora mayor ¿Qué pensaría? El demonio Claro Mensaje del demonio Bueno La señora abrió Se le habló la atención Y llegó su ambulancia respectiva Con otro día Mira qué buen cuento Mi papá me sacó De ese también Y mi papá le dijo a mi mamá Mira este Agárralo otra vez Díganlo tú Porque tú vas bien Ay no Mira ¿Y tu papá tenía otros hijos? Sí Mi papá tenía otros hijos Uy pero qué fuerte Pero es que era hijo único por mamá Es que nosotros Es que nosotros Somos cinco hermanos Ajá De madres distintas Y mi papá nos pedía Para tenernos en la casa Ajá Con una ¿Y tu papá hizo hijo con cinco Por un fe? Sí Él iba por ahí con a otro Y mi papá iba con Y la madrastra Pero no iban los cinco ¿No? Porque había dos Que no había tolerancia Te metía Hubo dos que no fueron reconocidos Así ¿Por qué? Hubo dos que no estuvieron Como que así Como que vamos a darle el apellido Todavía no me echaste Pero nos íbamos Y teníamos la mejor madrastra Del mundo Yo Te lo juro Una persona que Hasta el soldeo llamo Cero problemas La tipa Feliz con todos En la casa Bueno Así como te lo estoy contando Papi No sé si a mí me tocó La única madrastra Que todo el mundo salió amando En el mundo Me tocó a mí Bien Y entonces En el noveno Cuando ya yo había controlado el penal Cuando yo era el chistoso Se va para afuera Cuando la cancha se paralizaba Para que yo bailara como mujer En el medio de la cancha Y todo el mundo se agarra la risa Me saca Mi papá Mi mamá empezó a trabajar ¿Tú te acuerdas de las cargas? Claro En los torletos de rescarbelos Y me dice Tú pasaste muchos años Y tú inscribí en un buen colegio Ay, qué bonita Pa' nada Pa' que no me dejaran entrar A final de mes todos los lunes Que tú sabes que había una lista Y a la señora Su adrenalina era atrasada Mentira, no lo pasé Claro Pa' nada Entonces metió Llega este delincuente Pero te hagas fuera en serio Claro No te acuerdas cómo eran los colegios Carriere Soy señor Porter Pero yo pasé por varios colegios Esto es un puder En la entrada había Y si no puedes pasar Tú te quedas afuera Ustedes de tres meses Yo me estaba pasando una serie Se llamaba Clase 406 Fue muy famoso Ajá Había un personaje Que era protagonista Se llamaba Quique Él se ponía Las franelitas para arriba Algo al colegio Y se hacía dos rayas La verdad es que tú Yo me sentí invencible Porque yo llegué Yo estaba en un penal Claro Y me vuelven a meter Y cuando yo entro El cuarto año Cuando yo entro El cuarto año Todos mis compañeros Estaban jugando Con Terrestrae Y para que te mueras Cuando yo estaba en el noveno Uno de los Con los que yo había estudiado Los mataron Porque estuve en un robo De Transbarcar Y entonces yo no entendía Bueno Tu compañerito Él se sumó a eso Yo no fui compañero Del laboral Pero fui Pero nos copiábamos En los exámenes Eso me parecía raro Que él tenía tanto dinerito Y entonces llegué Y aquí estaban Cuando Terrestrae Y estaban todas estas niñas Voz verde Solas Y yo malandrizado Cuando empecé a ver Que mi mamá No tenía el sustento Empecé a vender piercing En los tiempos del piercing ¿Te acuerdas? Que me llevaba un cual Y vendía piercing A pagar colegio Y me querían correr Pues ahí no se podía vender Y eso aprendí En el colegio anterior Claro Esa agilidad Ese contraste No pero está bien Mira tú sabes que Me identifico muchísimo A mí me tocó pasear Por varios colegios también Y paseé también Desde el colegio Vamos a decir El mejor colegio Hasta el peor colegio Que yo no entendí Estudiaba con gente de barba Y tal Repitiendo desde hace 5 años Y eso Y eso me llevó A entender un poco más La situación real De la calle Y lo que tú dices Poder hablar con cualquier persona Sintiéndote bien Porque entiendes más o menos Cómo es la situación Así yo le digo Que uno es un pude Mira Te saliste de la televisión ¿Cuándo decides Venirte a los Estados Unidos? Ya son Bueno obviamente Pasó mucho tiempo Pero yo te vi Haciendo teatro En Venezuela Sí porque yo Bueno como te cuento Cuando yo empecé cuarto Y quinto año Yo terminé en quinto año Y es que Yo tenía una novia Y esta novia Era extra En una serie Que estaba empezando En RCTV Llamada Tukiti Crecí de golpe Ella era ex En el primero El segundo capítulo Ella fue el primer día El segundo Y yo fui Y yo fui acompañada Y la tipa Que tenía Sus compañías Sus extra Me dice Tú me puedes dar Número Porque yo a veces la llame Y yo no conté Yo en mi número Y en la noche Ella me dice Mira Sabes que te vio la productora Y un personaje Se llama Juan Baudillo Y es el novio De Madre Gabriela De Farig Este Tú Tú me diste a mí Que estuvimos hablando Que tú habías actuado Sí, sí, sí Puedes venir mañana A hacerse personaje Y yo conle Y dije Volvimos Bien Y me fui a hacer Mi personaje Y bueno Después de Tú Kitty Me cayó como La maldición De tu tancamor novia Claro Porque es lo que Te estaba comentando Después Alguna maldición Yo dije Volví al estrellato Maldición Claro Porque qué edad tenías ¿Qué edad tenías? Cuando Tú Kitty No, no Cuando Tú Kitty Estaba bastante Ya te era como Veinte y algo Ah O sea No es que había pasado En la maldición Esa que los hombres Como que se desfiguran Y se ponen una cosa Morgosa Llegó coqueto Llegó coqueto Había pasado Las dos realidades Venía el reten Dominar el reten Claro Entonces después Y quedé haciendo Tú sabes Sus casting varios Para comercial Uno la pegaba En unos En otros no Y hasta que conocí El teatro En una obra Que se llamaba Por un mundo mejor Me dice un amigo Le vi un teatro En Parque Central Ajá El Teatro FED Que queda Sí, sí La 80 también Queda allá Es complicado entrar Es complicado salir Es complicado Es complicado sobrevivir Exacto Realmente es complicado Sobrevivir O sea No juega Más que entrar Sobrevivir En tu estado Y llego Y el teatro El teatro está ahí Todo está con mi coñetado Pero el teatro Es como que Un teatro Que no debió ser teatro Ahí Ménate tú Un teatro Que estudió Para teatro En las Mercedes Pero no se graduó Y lo pusieron allá Sí, me entiendo En ese teatro En ese teatro Mi primera obra de teatro Se llamaba Por un mundo mejor Estaba Milena Santander Y hice un personaje De comedia con ella Una obra infantil Y brother Fue como No sé qué pasó ahí Yo no sé Si fue la sala Que hicimos Estas Te acuerdas Esas obras Que hacías para colegio Sí, sí Que hacías en un día 17 horas Para 17 colegios Chao Me enamoré Pero del teatro Pero nivel loco Que desde ese momento No puedes hacer No Es que lo extraño Demasiado Amiga Ese hombre Es la luz de mis ojos Yo no puedo vivir sin él Desde que terminamos Me estoy muriendo Amiga Me estoy muriendo Lentamente Amiga Ay Amici Me está llamando Ya te llamo Ya te llamo Ya te llamo ¿Qué quieres? La villa Pana Qué intenso Entiéndelo Se acabó Ya se acabó Pude dejar Debe estar en una obra Y escribirla ¿No? En ese momento No Ya después Más o menos Empecé a ver el negocio Porque a un productor De una obra Que yo más o menos Lo ayudaba Lo ayudaba en sus cosas Y empezaba el negocio Y un día le dije Papi Tú que tienes Este texto parado Porque tú no me dejas hacerlo Y me dijo Dale play Dale play Y lo tenía así Y me metí Fue una bendición Fue increíble Y yo no Fíjate Más nunca Ni siquiera toqué la puerta En televisión Porque Seguiste haciendo teatro ¿Cuándo decides Emigrar? ¿Y emigras solo? No Yo soy una novia Que en los costos Yo estaba siempre A punto de motivación Yo soy una novia Que me dijo Vámonos Que allá vamos a ser Tú y yo Amercandrismo Vamos a para siempre El aire que tú respires Ser el aire Que tengamos Aquí nos dejamos Aquí solito Al ratico Pero nada O sea Ya tres años Que si ella se cortaba Chillaba yo Y eso tiene algo que ver Con tus tatuajes Con los mensajes De lealtad Sí En ese momento Yo estaba tirando punta Pero ya no No sé Lealtad Me dijiste que íbamos A vivir toda la vida Aquí en Miami Con usted Me dejó yo Y yo puesto así Pero y te quedaste Entonces solito En Guayabao Sí El problema Es que yo aquí No tengo Yo en Estados Unidos No tengo a nadie Claro Yo lo único que tenía Era ella Este Y ella Terminaba Y yo me quedé Solo Tú sabes que ayer Antes de hacer un programa Y me enseñan el video Una pana En esos programas En que te ponen los videos Para que tú llores Y me enseñan el video Una pana Y la pana Dijo una vaina Que yo no me acordaba Y me dijo Tú no te vas a acordar De esto Pero Tú me dijiste Me mandaste un mensaje Me dijiste Nera Coño No Ya la vaina Para mí Estoy muy jodida De verdad Que no Pegó una El Estoy cuadrando El pasaje El primer jueves que viene Para devolver Te querías devolver Voy a Me van a dar Una Una Chamba De promotor De discoteca Voy a ver El fin de semana Cómo me va Y si no me cuadra Me devuelvo Y bueno Fue como Dios Que no te deja Fui ese fin de semana De promotor de discoteca Que es que Estás pasando gente Para la discoteca Y me fue Increíble Saqué la renta De dos meses No Yo más allá De la renta Era porque Descubrí Cómo rumió Grati Es la mejor discoteca Y el mueble No lo pagabas El mueble Que estaba No Y era Si me entiendes Claro Que bien Y encontraste Otra vez Como el aire Para Yo creo que si Pero yo no Yo no creo Tanto que era El tema De De la falta De dinero Porque yo nunca Nunca Me había sido Un tipo de dinero Era el tema De la soledad Porque si Solo Jamás he sido Y mientras tanto Tu mamá Estaba en Venezuela Y tampoco Le podía contar A mi mamá Porque para qué Le iba a contar Mira ¿Y tienes tiempo Sin ver a tu mamá? Desde la pandemia Sí Desde la pandemia Sí Porque a mi mamá Le negaron la visa Este Y estábamos Estamos trabajando Para Acomodando Porque Tú sabrás Cuando mi mamá Tuve que llevar Su movimiento bancario Y pusimos a la tipa De caracas Que prepara La gente Que maquillara eso La que prepara La gente Para la visa Y eso era Y mi mamá Llegó de una vez ¿Para qué va A los Estados Unidos? A ver a mi hijo Yo no lo he visto Desde que se fue El vivo allá Yo no tengo más hijos Y lo quiero ver Listo Listo ya Negado Negado Sí Eso fue lo único que No me dieron Ni tiempo de hablar Me preguntaron ¿Para qué? Y dije Para vete aquí Que tenía Que tú vives allá Y tu esposo Te embarazaron Y mi hijo Un superestar A mi hijo Le va muy bien No me dejaron tiempo No porque yo Digo el tipo ¿Para qué la vas a ir Nando sin lado? Lo que vas a cagar A peor Vamos a negárselas Con dignidad Bueno yo empecé Gracias a mí Cuando me dieron La residencia Entonces ya La pude ver Y ¿Dónde se la encontraron? En España Ok Antes de la pandemia Yo Viajaba Una vez al mes O sea La incluía Los empresarios No saben Pero yo Era mi mamá Está bien Está bien Y la señora Viajando al mundo Feliz Y qué tal Cuando se encontraron Tu esposa Que ya era tu esposa Cuando conoció a tu mamá ¿Cierto? ¿Qué tal Esa...? Yo Mi mamá Siempre ha bateado Para el lado De mis novias ¿Ah sí? Inteligente 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 Y mi mamá Mi mamá Es de las que está aquí Y estamos en una presentación Y empieza a decirle a Yulu Mira las caras perras Que tiene esa Ay Dios Mírala Ay Dios Yo Y no es eso Y yo no entiendo Porque Marco Le tiene que estar hablando ¡No! ¡No! ¡Este gatillo! ¡Ah chévere! Pero es arre hecha O sea que aquí te favorece Que no tenga visa Sí, para que tú sepas Y me ha enterado Porque en peleas Me lo ha dicho ¡Eut! ¿Qué es tu mamá? ¡Hasta tu mamá me dice! Y yo Señora Qué necesidad Mira Comienza a ser viral ¿Te recuerdas el primer video viral Que tú dijiste Loco La pegué Arico nos cambió la vida Le llegué a 20 millones de gente En el mundo Tierra vs. Cifrina Era un formato Yo tenía Estábamos Yo hacía videos Hablando como Tierrúa No, y tal No, porque me maría a mí Y tal ¿Y tienes alguna amiga Donde te enfocabas En ese personaje? Sí, sí, claro Sí, tengo una amiga Muy clara Que era Pero todo Le paga roya El tipo No, para nada Porque nunca le dije Que era él La tierrúa esa No se enteraba Ella no tiene manera Y yo agarré Y empecé a hacer Normal Mi videíto No pasaba mucho Realmente Uno que otro Que bumpaba Y me llegó Un grupo de Guasot Ese video Fue porque yo Empecé a Esos dos personajes Que yo tenía Una obra de teatro Donde yo hacía Una tipa Que era súper Cifrina Y hacía esta tipa Y un día voy a grabar Un video Y dije El video que voy a grabar hoy Porque me gustó una mente Subir un video diario El video que voy a grabar hoy Estaba viviendo En Caselloni Obviamente Y voy a grabar el video Y digo Oye, he hecho un cuento Que salía anoche Con mi marido Y pero así Tien ruido Y todo lo que pasó En un minuto Ya de Instagram Le he abierto un minuto Así cómico Y lo empiezo a grabar Y cuando estoy grabando Digo Coño, pero Yo creo que da más risa Con la cifrina El personaje ya tenía Entonces Lo quito Y lo he hecho El mismo cuento Lo escribo Y lo he hecho Con la cifrina Y dije La risa Y no sé por qué Me dio por cortar Los primeros 10 segundos Porque como era el mismo cuento Pero desde su punto de vista Me dio por cortar Los primeros 10 segundos De la tía ruida Y ponerlo en la cifrina Para probar Y cuando lo veo Digo Esto es una bomba Marico Y empecé a pegar Pegar, pegar Y lo subí Y empiezan a reventarse Las etiquetas Y yo dije Hay que grabar otro Ese mismo día Grabó otro El segundo Realmente fue La locura La locura No fuimos para su casa Me llevo y que había películas Mami El tipo tiene la casa Vale El tipo es la lacra Vale La lacra O sea No está mugre La mamá de las casas Y bueno Ya estando en su cuarto Me puso la peli Esca Ramírez Sabes en Aslan Y o sea Mami La película Esa es súper buena Recomendada Y sabes cuál película Me puso John Lady Estás clara Cosita rica Te acuerdas de cosita rica Cacique Mamá hueva Está montada Por allá Trajando con los tipos Así de las películas Y vainas A mí la película No me gustó mucho Porque esa era pura coñaza Sabes no mija Para coñaza Me quedo en la casa Y veo a mi tío Que sigue cayendo A coñazo borracho Y en la licorería Y cuando la película Se terminó Él me abrazó Y sabes gorda Los instintos carnales Se apoderaron de mí Y tipo Entonces todos los que Iba grabando posteriores Sabes cuando uno Viene esto Se empieza a pegar Los ves siempre en el corazón Los ves en redes Eso me pasó Dos semanas seguidas Con esos personajes Con tierro de arsos y frenos Y ahora Esa peluca Ya la traías de Venezuela Sí Sin duda alguna El proceso de crecimiento tuyo Ha sido bastante rápido Eres referencia En redes sociales Para Bueno Por lo menos El público de habla hispana En cualquier parte del mundo Pues no es nada más Para los venezolanos Que eso es lo más complejo Que haya llegado A calar En República Dominicana México Colombia Argentina En fin En España Ahora lanzas la película Te escuché en algún momento También soñar con Hollywood ¿Todavía tienes esos sueños? Yo Tú sabes que Yo estaba en Venezuela Y los sueños míos eran Como yo no había viajado Para serte bien honestos Yo nunca había salido Entonces yo Veía nada más Porque íbamos a Venezuela Y yo Yo era un tipo que Me había viajado Venezuela Entonces yo decía Bueno No conozco a Mundo Pero esta parte del mundo La conozco perfecta Y Yo mis sueños eran Mira algún día Si llegamos No sé Teatro Teresa Carreira Haciendo un show Una obra de teatro No era como que Bueno algún día Pues allá vamos Y cuando viajé Y empecé a lograr cosas Yo decía Dios mío ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo logramos esto? Y se me despertó Una ambición Está el término Lo voy a usar mal Pero una ambición sana Y me di cuenta De que Me daba miedo Decir las cosas Porque me da miedo Que la gente me dijera Que arrogante Se le subió La fama a la cabeza Y yo decía Pero por qué me tiene que dar miedo Decir que un día Quiero ganar un Oscar O sea Y empecé a entender Que la humildad Se tiene que llevar En el corazón Pero en los sueños Tienes que tener ambición Trabajarle Y empecé a trabajar Hasta que un día dije Voy a llegar a Hollywood Me falta Lo que pasa es que Cuando uno dice Algún día quiero llegar a Hollywood La gente se ríe Porque tú crees Que vas a llegar El mes que viene Y no Son años de preparación ¿No? Y empezaba a decir Que quería hacer películas En todas las entrevistas Porque yo decía Alguien me va a llamar Marco ¿Cómo estás? Netflix ¿Viste la casa de papel? ¿Te unes al atraco? Nadie Porque entendí un día Hablando con un director de cine Me reservo Él me dijo Hay mucho miedo En traer a la gente A las redes sociales Este formato Este formato Es de actores Y en las redes sociales Están mostrando su arte Lo hacen muy bien Pero están haciendo su arte ahí En su contexto En su minuto En su confort Cuando tú los traes A las tres cámaras Cuando hay un libreto Hay un ensayo De día es muy raro Que uno Te funcione Y yo entendí Y dije Aquí no me va a llamar Ni el perro Voy a hacer mi vaina A mí no me va a llamar Ni el perro Ni que yo me viralice Siete veces más Aquí no me va a llamar Ni el perro Yo tengo que hacer una vaina Para que digan Los podemos llamar Y empecé a meterme En la película Y al principio Iba a ser un corto Realmente Pero Dije Era el equipo Era el mismo Equipo de producción De película Era la misma maquinaria Y yo dije Pero ¿Para qué vamos a dar A media hora? Vamos a llevar Esto a hora y algo Y terminamos llevándolo A hora y cincuenta Porque como Y cortando Película lista Y cortando A hora y cincuenta Yo no sabía A mí Me estoy dejando Llevar por el equipo Que se había hecho cine Y la primera pauta El primer día De pauta Que grabamos En un yate Fue todo un día Este El El director de fotografía Yo estoy hablando Con él Y me dice Ya finalizando Volviéndonos Y yo ¿Cómo cuánto crees tú Que haya de tiempo Aquí en todo lo que grabamos Y él me dice Yo estuve analizando Que te pones en patato Lo que te estoy hablando Un día de que ya te arrancó Cuando estaba cayendo el día Y llegamos de noche a tarde Y él me dice Yo analizando En este día De material así neto Ya listo Tú puedes tener Cinco minutos Dos minutos Y a mí se me bajó La tensión Y entonces Yo grababa las escenas Y esas son cosas Que no vamos a ver ahorita Pero más adelante No vamos a ver Es más ¿Por qué cortamos escenas? Porque yo le decía A los actores Por lo menos yo llegaba aquí Y te decía Este Y yo le decía ¿Y qué opinas tú De Carlos? Y entonces Normalmente tú me respondes Ahí mismo Yo le decía A los actores Yo necesito ese tiempo Piensa Y entonces tú ves las escenas Que no es el caso Julia ¿Qué piensas tú de Carlos? Julia Y yo le decía Regálame tiempo Regálame tiempo Siéntelo Siéntelo Carijo Vamos a escenas Vamos a diez minutos Por lo menos Es la pauta La marícula Era un alargue Marícula La escena M Escobar está Y la primera escena De Elba Donde Elba Que la primera que grabamos Es la segunda escena En la película Yo llego Y Elba me va a formar un peor Y yo le dije a Elba Vamos O sea Siente el peor Que me va a formar Date tu tiempo Ahí hay Sin mentira Como tres minutos Ya viendo Y yo viéndole Y mientras yo voy llegando Y ella se va parando De una silla Que se estaba meciendo Oye Qué bella Elba Elba es arriesgada En todos sentidos Digo porque Siendo una actriz De tradición De repente que le lleguen Mira voy a estar En un proyecto Con Marco Que viene con otra onda De repente otro timing No entendíamos No entendíamos Y me arriesgo Hoy le actúo contigo Chico Lo he hecho a piernas No entendíamos Como Elba Hoy Hoy Alcaza temprano Y yo me dije ¿Cómo Cómo hiciste Para la tuya? Lámese Yo tengo unas fotos De Elba Que ella no quiere Que salga Y ya La anuncio Para la dos Ella ni sabe Pero ella va Una belleza Elba me dijo Cuéntame Lo que pasa Es que tuve la suerte De pautarla Dos de los patrocinantes Se los dice No Obviamente Sí Yo lo puedo decir Públicamente Yo no le fui el cuento A Elba Desde que si asignamos Un presupuesto Elba ya pago Si se lo dije No puedo Lamentablemente Y es lamentable No puedo pagar Lo que vale Porque Es que esto no es Una cuestión De pichirreo Es que me encantaría Poder pagar Lo que vale Elba Escobar Ni se me pasaría Por aquí Regatearte Me encanta Ojalá Dios Me dé la oportunidad De la segunda película Me dé la distribuidora Me dé el dinero Para yo Pagar lo que vale Un Elba Escobar Y ella fue Muy amigable Porque nosotros Yo le pedí la oportunidad Que me dejara estar En un video Que hicimos Del día de las madres Que lo dirigimos Un poquito Versión cine No importa Cuán difícil Se te puso la vida Hiciste hasta Lo imposible Para que la de nosotros Fuese de colores Y solo ahora Logro entender Que tus sacrificios De ayer Son mi logro De hoy Jefa Buen provecho Recuerde que tiene Una reunión En media hora Me dio la oportunidad Y ella Me dio como trabaje Le gustó Y para la película Yo creo que Obviamente Se arriesgó Porque yo mismo Le dije Pero esto Mira Elba Haciéndole escena De lo más bonita Hacia su escena Y Marco Dile al de la luz Que esa luz Está quemando Que eso no tiene Que bajen eso Es decir Que me imagino Trabajo con ella Pero está llevando Un libro Completo Demasiado Pero bonito ¿Sabes lo bonito que es? Yo me metí aquí Aquí vamos Que había abierto Una escena Donde no estaba ella Tú estabas viendo Tan grande escena Se acercaba Marco El plano Que están haciendo Perdón que me meta Y yo decía Tú no puedes ser tan bella Ay Dios Besos Bueno ya después Para que no dices la confianza Que tú crees Tú lo harías Así Tú pondrías Ahí ¿Qué luz pondrías tú? No montes nada Vamos a ver cómo lo ves Mira Tremenda experiencia Sigue creciendo muchísimo Muy querido Has tenido además Una clave En relación a las críticas Porque al principio Cuando la gente Tiene éxito Por bien o por mal Cuando empieza a sonar Empiezan críticas Constructivas Y destructivas Pero he visto Algo muy inteligente En ti Que no le has dado Fuerza A las críticas destructivas Es decir Si alguien llega Que han sido pocas Pero en su momento De repente Cuando estaba Empezando a salir Decían No que es X Y tú nunca le hiciste caso Es decir Inteligentemente No le diste tarima Como hay muchos Que se pueden enganchar En lo que están diciendo No le diste tarima